y pues hoy lunes como todos los lunes procuramos dar esta rueda de prensa hoy es 15 de enero del 2024 primera quincena del año hoy se van a alegrar un poco muchas familias porque les va a caer la quincena otros ya desde el viernes sábado empezaron a recibir su primer quincena así que cuando menos voy pagando un poquito las deudas del fin de año bueno pues de las notas más relevantes que tuvimos la semana pasada hay una que tristemente llama la atención que es sobre un caso de alta corrupción la verdad es que la familia del presidente hasta hicieron un video cuando inició el gobierno diciendo que ellos eran diferentes y que no iban sus hijos a dedicarse a hacer negocios en el gobierno ni tráfico de influencias ni nada de eso pero desafortunadamente una cosa es lo que dicen ni otra cosa es lo que hacen a lo largo de estos últimos meses se ha estado descubriendo la serie de negocios multimillonarios que están haciendo los hijos del presidente aprovechando el cargo de su papá hay tráfico de influencias muy fuerte favoritismo para sus amigos para las compras, para los contratos y la verdad es que la corrupción no solo hay en los programas sociales sino que también hay una alta corrupción en la familia del presidente de la república él cuando sale esta información siempre dice que no son iguales parece que si son iguales o peores y en vez de decir o argumentar que es falsa la información lo único que dice ese reportero es un corrupto ah bueno y entonces de esta información que está saliendo sobre su familia que es, es corrupción también y muy alta porque están aprovechando el puesto de usted señor presidente así que la verdad que qué lástima que perdieron esta oportunidad están haciendo historia igual que los gobiernos anteriores de corrupción de inseguridad de falta de resultados de falta de que mejore la calidad de vida de los mexicanos así que creo que fue tiempo perdido están haciendo historia pero una historia similar a todo lo que criticaron pero algo peor es un gobierno de simulación porque una cosa dicen en la televisión en las mañaneras y mientras los amigos y los hijos andan llenándose los bolsillos repartiéndose el botín pues el pueblo padece la falta de medicinas la falta de agua potable la falta de mejores caminos y calles la falta de seguridad que está cada día peor el apoyo al campo no se ve salvo en el programa electorero de sembrando vidas y en fin mientras ellos se reparten el botín la familia del presidente el pueblo de México cada día más más pobre con más carencia en la calidad de vida y otro tema que tiene que ver con la inseguridad es la trata de personas en el país los indocumentados la verdad es que cada vez se ve más indocumentados que están circulando en nuestro país no hay freno es una migración tremenda como lo hemos comentado en otros en otros en otras ruedas de prensa hay gente de Cuba de Venezuela de San Salvador de Guatemala de Honduras de Haití bueno es una migración brutal que no para y que ahora hasta en las principales ciudades y Tabasco no es ninguna excepción ahí se ven a los migrantes que inclusive se instalan en los parques públicos porque no hay donde más puedan estar siendo atendidos y bueno en esto de trata de personas Tabasco además de las noticias negativas de inseguridad del 22 de diciembre y del 4 de enero cuando se desató la violencia en nuestro estado atracos masivos quema de vehículos balaceras esto el 22 de diciembre y 4 de enero bueno pues ahora el 12 de enero se dio a conocer que al principio dijeron que eran nueve jovencitas colombianas que vinieron a trabajar a México a Tabasco en especial y que las tenían retenidas de hecho una de ellas hizo un video donde le pedía perdón a su mamá y le pedía que rezara por ella y esto alertó a la embajada de Colombia quienes por los medios diplomáticos exigieron que aparecieran todas estas jovencitas que repito decían que eran nueve al final aparecieron ocho no sé si ese es el número correcto y lo que me llamó la atención fue que inmediatamente dijeron que era una persona del cártel Jalisco Nueva Generación quien se dedica a la trata de personas que tiene un grupo de 50 70 jóvenes de Sudamérica o sea la gente sabe quiénes son la gente sabe a qué se dedican de qué cártel son aunque aquí dicen que son bandas locales bueno pues que nos digan de qué bandas locales el señor uno que le dicen el jaguar de tal forma que se hizo un escándalo internacional en eso está saliendo a relucir Tabasco también al final yo creo que ante la presión internacional y nacional dejaron a las jovencitas en un hotel a la salida de la ciudad de Villahermosa para que pasaran por ellas las entregaron quienes las tenían y bueno como siempre no hay detenidos hasta una de las jovencitas que fue la que hizo la grabación de video después dijo que lo hizo porque estaba sentimental que estaba tomada que no era cierto que las tenían secuestradas aunque 6, 7 días se desaparecieron hasta pareciera que las amenazaron o que les dijeron que ya no hicieran más este más ruido sobre esto y que y el presidente y el gobernador solo salieron a decir que qué bueno que están bien de salud y que qué bueno que aparecían bueno eso es parte de nuestra inseguridad que estamos viviendo y mientras el presidente sigue diciendo que la inseguridad va para abajo bueno fíjense cuántas cosas pasan en un estado que supuestamente es tranquilo en un supuesto estado donde hay mucho bienestar mucho empleo mucha inversión como Tabasco cuántas cosas han pasado de diciembre para acá y siguen pasando y pues el presidente dice que sigue bajando la inseguridad pero fíjense la semana pasada en Guerrero dimos cuenta de que fueron asesinadas 30 personas a través de drones la delincuencia organizada mandó a asesinar personas ahora fueron secuestradas nueve personas en un pueblo que se llama Buenavista de Cuellar ahí en Guerrero también y la semana pasada fueron secuestrados otros 13 personas trabajadores de limpia de Taxco Guerrero Taxco es vecino a Buenavista de Cuellar 13 personas más 9 22 personas secuestradas este estado de Guerrero se supone que votaron por la esperanza de de México y la esperanza de Guerrero que es supuestamente Morena pero la verdad es que cada vez las cosas se siguen empeorando en Guerrero tengo tengo la información de que los vividores de la nación que andan visitando a los adultos mayores les andan diciendo que Acapulco está de maravilla que nadie como López Obrador para rescatar Acapulco la verdad es que Acapulco está re mal estuvieron tres días sin transporte público por la falta de seguridad que no está pudiendo brindar el gobierno ni el ejército y vean toda esta serie de cuestiones de desaparecidos asesinatos que hay en Guerrero la verdad que no vamos no vamos caminando de manera correcta no está mejorando Morena en lo absoluto ni seguridad ni salud ni empleos ni nivel de bienestar para la gente esa es la triste realidad en otro tema de inseguridad que miren las madres buscadoras de Sonora que buscan a sus hijos y familiares desaparecidos informaron que el sábado 13 encontraron 19 fosas clandestinas en Sonora y 11 más el domingo en el ejido El Choyudo en Sonora hasta el momento pues obviamente se desconoce el número de cuerpos que hay ahí enterrados pero siguen apareciendo fosas el gobernador de Sonora que también es de Morena y que fue nuestro anterior secretario de seguridad pública en el país con el gobierno de López Obrador es uno de los estados más violentos y más inseguros que está pasando porque es es incapacidad o es complicidad con la delincuencia el resultado de tantas tragedias de muertos desaparecidos fosas secuestrados bueno qué está pasando en el país Human Rights Watch que es un organismo de defensa de los derechos humanos a nivel mundial informó en su informe del fin de 2023 dice que del 2006 al 2023 autoridades y grupos activistas han localizado en todo México en estos 17 años 2006 al 2023 5600 fosas clandestinas la misma organización señala que hay 110 mil desaparecidos en este mismo periodo de 17 años y en México en en el gobierno de López Obrador más de 40 mil desaparecidos de los 110 mil en 17 años el presidente dice que esto es falso que lo quieren perjudicar pero la realidad nos está ganando y quiero señalar que en el país de Ecuador hay una violencia a partir del martes pasado muy fuerte explosiones secuestros fuga de reos de reos peligrosos hasta tomaron un canal de televisión para mostrar mostrarle a la gente de lo que son capaces y la delincuencia estaba organizada está enfrentando al gobierno días de terror está viviendo Ecuador hay más asesinados que en México es el único país que nos está ganando y no es competencia pero qué terrible que la delincuencia la estén dejando crecer porque para allá vamos imagínense que en México tenemos 176 mil 230 personas asesinadas en el gobierno de López Obrador en estos cinco años la verdad que el programa de seguridad de abrazos y no balazos haya dado resultado decían que iban a atacar el origen de los problemas de la delincuencia que es que los jóvenes participan porque no tienen oportunidades de trabajar se hizo el construyendo el futuro lleno de corrupción que lo hemos comentado que los campesinos ejidatarios no tuvieran que meterse a la delincuencia organizada hicieron el sembrando vidas bueno ya llevan cinco años con el programa las muertes siguen subiendo la violencia también entonces los programas no sirvieron no supieron implementarlos o algo sucedió en México en estos cinco años que todo lo que prometió Obrador realmente no ha funcionado y la simulación es que todo se empeora pero hay personas a las que les están dando dinero para que ni vean ni oigan qué es lo que está mal en nuestro país y yo sugeriría muy respetuosamente a todas las personas desde los adultos mayores que merecen mi mayor respeto y además que tuvieron nuestro apoyo desde hace muchísimos años el programa de adultos mayores de pensión de adultos mayores es un programa del PRD y que cuando estuvo la oportunidad de avalarlo en el Senado pues dimos nuestro voto a favor de este programa porque es algo que sí representa justicia social sin embargo no estoy de acuerdo con que les estén pasando a decir mentiras los vividores de la nación porque les están cerrando los ojos y la verdad que la cantidad de jóvenes que están falleciendo es muy alta la cantidad de gente del campo que está falleciendo también asesinados es muy alta así que no están funcionando los programas del presidente López Obrador y en un acto pues de una persona que se siente desilusionada del gobierno del presidente López Obrador es la directora de Notimex que fue nombrada por el presidente López Obrador hace cinco años desde el inicio de su gobierno ya finalmente al quinto año decidieron desaparecer esta agencia Notimex y empezó el conflicto de cómo liquidar a los trabajadores alguien de la Secretaría del Trabajo le ofreció a la directora Sánchez la directora ¿cómo es que se llama? este San 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 Juana Martínez San Juana Martínez pidió que fueran atendidos las personas que ella metió a trabajar a Notimex habían del sindicato otras personas que trabajaban desde hace 20 o 30 años el caso es que empezaron a pelear con la Secretaría de Trabajo cuánto tocaba de liquidación y plantea la la ex directora San Juana Martínez que le ofrecieron para liquidar a su a su gente que ella le dio empleo ahí en Notimex le ofrecieron 150 millones de pesos para la liquidación pero que de ahí tenía que dar el 20% o sea 30 millones para la campaña de la candidata presidencial de Morena ante esto el presidente el presidente dice que presente pruebas la candidata presidencial de Morena dice que no es cierto ni moque diga que sí y el caso es que ya la la señora San Juana Martínez que es directora de Notimex ya fue a presentar 100 denuncias ante el Ministerio Público por extorsión uso indebido de funciones públicas contra el secretario del trabajo contra María Luis Alcalde la secretaria de Gobernación contra Jesús Ramírez Cuevas vocero del presidente y contra Genaro Villamil que también cuando era opositor era implacable con la corrupción y muchas cosas más pero ahora que ya le tocó estar en el gobierno se ha vuelto lo mismo que los demás se queda callado y toleran y promueven la corrupción y la impunidad así que ya San Juan Martínez presentó las denuncias esperamos que realmente le den instrucciones al fiscal para que pueda investigar a fondo lo que está ocurriendo inclusive en una de sus denuncias dice que le ofrecieron 11 millones a ella para que ya se quedara callada y dejaran que se liquidaran a las personas como fuera ella no aceptó y hasta ahí va el pleito de la corrupción el pleito dentro del gobierno de López Obrador hasta ahí las noticias nacionales y a nivel local en Tabasco pues la inseguridad ya somos ya somos parte de las noticias nacionales internacionales desafortunadamente y ante tanta inseguridad que estamos padeciendo en Tabasco aunque el gobierno vino repitiendo que no había inseguridad bueno ya se ya llegaron desde inicios del año dos mil quinientos militares y guardia nacional y algunos marinos para implementar el el programa Tabasco seguro es un un operativo para darle tranquilidad al estado porque está bastante revuelto esperamos que que resulte sin embargo aunque están aquí las fuerzas armadas siguen habiendo problemas en todo el estado nada más voy a mencionar rápidamente en Jalapa apareció una persona baleada dentro de un vehículo que fue calcinado me llama la atención Jalapa porque dicen que en Jalapa no pasa nada pues pues si pasa y si hay delincuencia lo hemos mencionado en otras ocasiones en Paraíso en la barra de Tupilco una pareja fue asesinada en Oculzapotlán en centro se encontró un cadáver con tiro de gracia en Comalcalco apareció una cabeza de una persona en una ranchería ranchería Reyes Hernández y el cuerpo el cuerpo de esta persona fue llevado al tecnológico de Comalcalco con una lona o manta que decía que aguas van por los estudiantes narcos que se cuiden todos en Sabina en centro igual encontraron un cadáver con un tiro de gracia de un hombre en Pichucalco Chiapas apareció la cabeza de uno de los policías desaparecidos el día 22 de diciembre policía tabasqueño y en fin este es el programa Tabasco seguro que se está implementando en Tabasco así que pues la violencia sigue aunque hay que reconocer que han entrado a catear algunos talleres algunos lotes han encontrado más de 100 camionetas robadas más de 80 motocicletas patrullas que dicen que son clonadas que la verdad me pareció muy desafortunado escuchar al al encargado de la seguridad pública que después de cuatro días dicen que están investigando si las patrullas que están encontrando son clonadas o son originales ni modo que no tengan un inventario de cual patrulla es de ellos y cual no o sea la verdad que esto estas bandas que les encontraron tantas tantas camionetas y motos robadas pues ellos mismos hacen sus retenes y en esos retenes van haciendo barbaridad y media contra la gente lo más seguro es que también estén incluidos ahí gente de seguridad bueno y como comentábamos en la cuestión de los migrantes cada vez más se ven migrantes en los municipios y en Villahermosa aquí en Villahermosa en el parque Tomás Garrido en la choca ya aparecen muchos compañeros migrantes que vienen de muchas partes del 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 mundo sobre todo de Sudamérica Haití Venezuela Honduras Guatemala San Salvador son los que van cruzando por aquí más los mexicanos que son los que más salen hacia Estados Unidos la verdad es que porque van buscando el sueño americano ante la falta de oportunidades que hay en nuestros países la gente emigra y hay un movimiento de emigración muy fuerte en los últimos años me llama la atención que vayan hacia Estados Unidos que hasta los mexicanos se vayan para allá si el peso está bien aquí en México el superpeso miren yo les quiero decir porque he escuchado hasta comentarios de personas que dicen estamos mejor que en Estados Unidos ojalá y así fuera pero imagínense que las exportaciones de México se han incrementado mucho hacia Estados Unidos o sea si Estados Unidos está mal pues no deberíamos estarles exportando tanto al contrario pero qué bueno que estamos exportando porque eso nos está generando divisas nos está generando entrada de dólares a nuestro país se presume cada mes el presidente que cada vez hay más remesas que entran de Estados Unidos para México y eso que Estados Unidos está mal ojalá y siguiera estando igual de mal para que se siga beneficiando México este pero imagínense si así y estando mal Estados Unidos nos va bien a nosotros pues ahora que se recupere Estados Unidos nos va a ir mejor y espero que el superpeso aguante aunque como lo he dicho en otras ocasiones de nada sirve que el peso esté bien con que se haya revaluado con respecto al dólar si el frijol si el huevo si la carne si el maíz si la tortilla si el azúcar todo está más del 100% de car de nada te sirve que esté el dólar barato si todo está más caro cada día y en la cuestión de la salud vale la pena mencionar que Tabasco está en primer lugar nacional en dengue habría que checar por favor todos los depósitos de agua que tengan en su casa que ahora pues se multiplican porque ante la falta de agua potable la gente tiene que estar almacenando agua en cubetas en tanques en todo y pues ahí se prolifera el mosquito pónganle cloro al agua más de 24 casos en este inicio del año principalmente Nacajuca y Cunduacán y en esto de la salud sigue el desabasto de medicamentos en centro de salud en hospitales el gobierno estatal y el DIF cuando la gente acude a pedir apoyo dicen que no hay dinero que esperen hasta marzo abril que haya presupuesto de la farmacia gigante que ofreció el presidente todavía no vemos llegar los aviones y los helicópteros trayendo medicinas a Tabasco así que todo va quedando en un cuento todo este rollo y quiero concluir con el tema de las colombianas porque de las jovencitas colombianas porque después de que sale la noticia a nivel nacional aquí no se sabía nada pero salió la noticia a nivel nacional y pues se reconoce que hay trata de personas en Tabasco que había una persona o una agrupación que tiene de 50 a 70 jóvenes colombianas o sudamericanas que están haciendo esto de trata de personas se reconoce que si hay un cártel que se dedica a esto que es el cártel Jalisco Nueva Generación se conoce a la persona que le dicen el jaguar que es el que se dedica a esto y la presión internacional hizo que se forzara a devolver a las jovencitas que llevaban más de 5 o 6 días secuestradas o retenidas Recording stopped que se ha gastado recording in progress de pesos y el resultado en mejorar la vialidad de nuestro bueno de la ciudad de Villahermosa donde están estos distribuidores la verdad es que no se aprecia habría que ver que otras inversiones tienen y que no presuman tanto porque también les han aumentado sin precedente el presupuesto a este gobierno de Morena y la verdad que los resultados son bastante chafos bastante malos hasta ahí los comentarios si hay preguntas de candelario candelario osorio de la xbt qué opinión tiene sobre ante la denuncia de movilidad que ha realizado de adeudos de subsidios a transportistas el gobernador merino campo le dijo que presente la denuncia formal ante la autoridad correspondiente bueno es que es una vacilada ahí del gobernador mejor que le pregunte a su secretario de movilidad qué está pasando que le presente le pida finanzas no sé quién maneja el dinero pero yo que tengo que andar denunciando yo no soy lo estoy denunciando públicamente para que le pongan atención ante la solicitud de gente que se dedica al transporte que me pidieron el apoyo para que les paguen el subsidio que les deben de seis meses de julio a diciembre y que para pagarles enero a junio les pidieron un moche de cinco mil pesos entonces la denuncia pública ahí está y al gobernador le pido que ponga atención en su gobierno que les pague a la gente que les debe que no son a los únicos hay un montón de pagos atrasados dice también Candelario hay algún avance en la propuesta de medirse con los aspirantes de la oposición a la gobernatura de Tabasco para que el mejor posicionado encabece la candidatura bueno la verdad todavía no he escuchado respuestas a la a la propuesta que hice de que en su momento nos midamos pero yo sigo en la posición de que tenemos que unificarnos si no nos unificamos como partidos pues habrá que hacerle la solicitud a la sociedad a la ciudadanía para que nos unifiquemos en el candidato o candidata que esté mejor y procuremos generar el cambio que merece Tabasco también dice que qué opinión le merece sobre la propuesta de Morena sobre Rosalinda López y Oscar Cantón que fueron electos como precandidatos de Morena al Senado miren la verdad que no no opino este la opinión la tiene mejor la ciudadanía ellos serán los que salgan a votar para mí a los dos los conozco y merecen nada más mi respeto Karina Aguilar de Diario 24 Horas dice qué está pasando con la migración en México ah bueno los mexicanos que son deportados luego de varios años de vivir en Estados Unidos difícilmente pueden reintegrarse a la vida económica y social en México y se vuelven vulnerables mientras que nuestro país no brinda brinda seguridad a los centroamericanos que van de paso al norte ayer encontraron 700 migrantes en Tlaxcala quién debe atender esos dos problemas bueno muchas de las personas que se van a Estados Unidos van mandando dinerito a sus familiares aquí esas son las remesas que presume el presidente de la gente que se va a buscar un mejor futuro en Estados Unidos y algunos logran tener un capital con lo cual regresar y hasta comprar su ranchito a tiempo para venirse a trabajar en un rancho esos son algunos no es la mayoría y si efectivamente muchos de los mexicanos que se van emigrando de nuestro país si regresan deportados o regresan porque no les fue muy bien la verdad es que al regresar a Tabasco a México se sienten mal porque aquí ven que no hay empleos no hay oportunidades de superación los niveles de ingresos son muy bajos 10 veces menos que en Estados Unidos así que se pueden dedicar a cuestiones que no son buenas para la sociedad o buscarán regresar a Estados Unidos a buscar una nueva oportunidad y sobre los migrantes que aparecieron en Tlaxcala bueno como ha sucedido en Nuevo León como ha sucedido allá por San Luis Potosí hay un tráfico de migrantes terrible y pues el gobierno no está haciendo lo lo necesario o bien para ayudarlos a llevárselos o regresarlos llevarlos hacia Estados Unidos o regresarlos el caso es que hay bandas de delincuencia organizada que están aprovechando todo este desorden para hacer negocio con los migrantes y aprovecharse de ellos eso es lamentable así que al gobierno le corresponde poner atención y no lo está haciendo Verónica Macías del Heraldo de México su opinión sobre las iniciativas de reforma constitucional que anunció el presidente Obrador y que las presentará el próximo 5 de febrero la oposición en este caso desde el PRD estarían dispuestos a analizar las propuestas y llegar a un acuerdo con la bancada mayoritaria miren está la verdad que la única propuesta que he escuchado del presidente es que quieren quiere plantear que cuando una persona se jubile porque estuvo pagando a lo largo de su vida laboral su pensión pues que logre tener un sueldo similar al último que haya estado recibiendo al final de su vida laboral lo cual es deseable ya se hizo una reforma en 2020 con lo cual la gente va a poder recibir entre un 60 65% de su último salario se incrementó las aportaciones de patrones de las empresas para que se pueda ir buscando que las personas tengan una mejor jubilación y quererlo hacer con carácter retroactivo me parece muy interesante que lo haga el presidente nada más que digan quién va a poner el dinero porque todo lleva dinero y hasta muchas reformas que hemos hecho o que se han presentado en el senado si tienen que ver con el presupuesto te dicen no esa no pasa porque tiene que ver con el presupuesto así que lo más importante va a ser de las propuestas que haga el presidente sobre las pensiones de dónde va a salir el dinero yo le preguntaría de los casi 2 billones de pesos que está pidiendo prestados para este 2024 con lo cual nos terminará de endeudar más al país si está considerando pues un billón de pesos o no sé o billón y medio para meterle las pensiones así sí se puede porque de otra forma pues no veo de dónde va a salir el dinero para que le paguen a las personas sus pensiones porque no hay el ahorro suficiente a lo largo de la vida laboral pero si se presentara una propuesta que el presidente dice que el gobierno va a poner el dinero pues adelante se la aprobamos pero sin chistar jesús domínguez del heraldo a ver si sobre la enésima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tabasco a principios de febrero ahora para inaugurar obras del malecón oigan esta obra del malecón de Villahermosa que ya ha salido que es otra de los tráficos de influencia de uno de los hijos del presidente porque se le asignó de manera directa a un amigo de él dicen que nos cuesta como tres mil millones de pesos y estamos hablando de una remodelación de tres kilómetros nos está costando un millón de pesos el kilómetro de remodelación para que nos dejen una avenida de cinco carriles en dos carriles uno de y uno de vuelta que va a ser inoperante que nos va a generar un caos vial terrible así que va a venir a inaugurar el presidente una obra muy mala demasiado cara y que los tabasqueños pues no podemos estar a gusto ni contentos ni conformes con esa mala obra que están haciendo saben que con tres mil millones de pesos cuando menos se podían hacer como cien kilómetros de concreto hidráulico cuando menos imagínense cuántas calles de nuestras ciudades se pudieron haber hecho nuevas o o haber mandado a reparar con todo este dineral no que tuvieron cerrado más de un año el malecón de Villahermosa para dejar una obra ineficiente una obra que no sirve solo tiene cierta belleza arquitectónica del otro lado la que tiene un año el malecón ya se está deshaciendo todo o sea la verdad que es una muy mala obra lástima que el presidente no haya revisado antes estas obras públicas porque todo lo que hizo Sedato malísimo otro cuate del presidente en la dirigencia municipal de Cárdenas ciudadanos se acercaron a denunciar que qué opinión le merece sobre las obras inconclusas de aquí de Cárdenas calles como Reyes Hernández la zona remodelada y Ernesto Aguirre cuál sería su opinión la opinión que tenemos que extender hacia todas las obras que está haciendo Morena en sus gobiernos oigan son obras eternas son obras que no sabemos por qué tardan tanto no las pues yo supongo que ahora que les llegue el presupuesto en marzo abril deben de empezar a tratar de terminar porque ya el año se va tanto López Obrador se va en septiembre como se va también el gobernador los alcaldes ya se van y si no terminan las obras imagínense qué fraude para para el país para el estado que no terminen las obras porque se supone que antes de iniciar una obra el presupuesto público está designado para que se lleve a cabo la obra pública así que si no la terminan después tendremos problemas de desvíos de recursos y problemas de que hay que hacer denuncias para que formales para que los contratistas vengan a concluir y que los alcaldes regresen algo del dinero que se hayan llevado para que se pueda concluir la obra hasta ahí mi comentario dale pues muchísimas gracias buen lunes desde Cárdenas Tabasco desde el parque Andrés Sánchez Magallanes un hombre cardenense que luchó contra los franceses aquí en Tabasco hay que seguir los buenos ejemplos como de este hombre que luchó heroicamente contra fuerzas que invadían nuestro país nosotros tenemos los tabasqueños los mexicanos que luchar contra lo que esté mal hay que buscar el cambio hay que buscar prosperar esos son los ejemplos que tenemos que seguir así que adelante y a luchar fuerte todo este año por mejorar a nuestra familia y a nuestro querido México gracias